Te conocí en un bar de esos bohemios Yo me ganaba la vida cantando Tú ibas de gris con dos pendientes de oro Cortaste aliento en aquel antro vequilla Te invité a una cerveza y te improvise una canción Tú me mandaste una nota y dibujaste un corazón Yo te encontraré, no habrá sitio en el mundo Donde te escondan te hallaré Yo te encontraré, porque eres mi destino Aunque seas la aguja en el pajar Yo te encontraré Al día siguiente ya éramos amantes Sabías mi vida y yo sabía la tuya Fuimos de noche a conocer a tus padres Todo iba bien hasta que dije mi oficio Tu padre se paró y se largó de ese lugar Tu madre me dijo esto se tiene que acabar Yo te encontraré, no habrá sitio en el mundo Donde te escondan te hallaré Yo te encontraré, porque eres mi destino Aunque seas la aguja en el pajar Yo te encontraré Supe que te había mandado a España Tu vecina me dio hasta la dirección Había un océano entre tú y yo Y muchos verdes para obtener boletos Vendí mi guitarra, un par de botas y hasta el perro Y al día siguiente iba yo rumbo a Madrid Yo te encontraré, no habrá sitio en el mundo Donde te escondan te hallaré Yo te encontraré, porque eres mi destino Aunque seas la aguja en el pajar Yo te encontraré Me subí al metro y me perdí por seis horas Llegué a tu puerta, toqué y abriste tú Lo que empezó en un bar de esos bohemios Nos durará mientras nos dure la vida Hoy el cielo es techo y el sol es nuestra luz Yo canto en un bar nuestras historias hechas luz Yo te encontraré No habrá sitio en el mundo Donde te escondan te hallaré Yo te encontraré Porque eres mi destino Aunque seas la aguja en el pajar Yo te encontraré Yo te encontraré No habrá sitio en el mundo Donde te escondan te hallaré Yo te encontraré Porque eres mi destino Aunque seas la aguja en el pajar Yo te encontraré No habrá sitio en el mundo Donde te escondan te hallaré Yo te encontraré Yo te encontraré Porque eres mi destino Aunque seas la aguja en el pajar Yo te encontraré Yo te encontraré Yo te encontraré No habrá sitio en el mundo Donde te escondan te hallaré Yo te encontraré Unمر de en el pajar Lo dejaré Gracias.